Buenas tardes, somos el grupo Cacique Mección del CEA San Andrés de Sotavento. Estamos acá en esta tarde con el fin de realizar un video con este grupo de niños que ha decidido acompañarnos, incluso una madre de familia está acá con nosotros, el cual le agradecemos por este apoyo que nos está brindando en esta tarde. El grupo Cacique Mección está conformado por cuatro integrantes, en este momento hay un compañero del grupo que está indispuesto, por el cual no puede hacer presencia acá con nosotros en el video. También queremos decirle que estamos muy motivados con el trabajo que se está realizando, tanto en pedagogía como en pedagogía musical. Por eso desde acá queremos enviarle un saludo especial a la profesora y al profesor de pedagogía musical y agradecemos el esfuerzo que están haciendo para que nosotros podamos superar esta etapa de nuestra vida. Gracias. Mi nombre es Elvin Cácerrubia y aquí le presento a mis otros dos compañeros del grupo. Mi nombre es André Oviedo. Mi nombre es Álvaro Cácerrubia. Y nuestro anterior compañero es Jesús Chima, el cual no nos pudo acompañar, pero estamos haciendo legal de presencia con nosotros. Igual ha manifestado su apoyo en nuestro grupo, por eso vivimos nosotros. Y así es, estamos tratando de hacerlo, está nuestro arcano. Somos de San Andrés de Sotavento, cuna del sombrero fino hueteado y nuestra cultura pues es bastante, digamos, fuerte en el sentido cultural. El ejercicio que vamos a hacer hoy, en este video, se trata de poner en práctica lo aprendido en la clase de pedagogía musical y el ejercicio del trabajo que nos fue comentado, donde tenemos que realizar pues una canción. La canción la hemos hecho mirando la parte cultural, la parte campesina de nuestro estorno. Para este video, tuvimos en cuenta los siguientes aspectos culturales. Es muy común, es muy común ver en nuestros hogares, en nuestras familias, que tenemos animales, nuestros patios. Uno de esos animales es el burro. El burro que es un animal de carga, muy usado en esas zonas para cargar las cosechas, para traer el agua, para traer la leña. Entonces mirando ese aspecto nos ideamos la canción llamada El Burrito Dormilón. Así le pusimos el nombre a esta canción. Y este grupo de niños que está con nosotros nos va a colaborar para desarrollar esta actividad lúdica, digámoslo así, en esta tarde. Entonces, quiero presentarles también este grupo de niños. Ellos son vecinos nuestros y que ya tuvimos un pequeño ensayo y parece que lo han hecho muy bien en esta tarde. Quiero invitar a mis compañeros que pasen acá para realizar lo concerniente a la canción. Vamos a tratar de realizar un ejercicio con la canción contratiempo. Entonces, le pedimos pues que nos disculpen si cometemos alguna falla o la letra o el ritmo, pero vamos a intentar de hacer. Entonces vamos a ubicarnos, por favor, los niños. A ver, los niños que tienen los instrumentos, son instrumentos del medio. Hemos cogido, mire, hemos sido un poco acá didactas. Tenemos un fracito con unos granitos de maíz para que suenen. A ver, ¿quién lo va a sonar? Tú, ¿quién es? Ah, la nena, ven, ella. Y acá tenemos un vaso de metal para sonarlo con la cuchara. Suénalo. Vamos a darle sonido ahí. Exactamente. ¿Y acá? Se lo tiene el Kleiner. ¿Y acá Kleiner? Préstamelo. Suénalo. Eso, muy bien. Lo que podrán dar cuenta, son elementos rutinarios de nuestro entorno. No son elementos, no son instrumentos más bien conocidos como ya los que usualmente utilizamos para la música. Pero sí nos han sido de mucha ayuda y de mucha colaboración con nuestros niños y con esta regresión. Así es. Bueno, entonces vamos a prepararnos niños para hacer el ejercicio de contratiempo. A ver. Lo primero que ensayamos. A ver. Con las palmitas todas. Los niños que no tienen, si no las palmas nos acompañan con las palmas. Con las palmitas, sí. Eso, muy bien. A ver, niños. Contratiempo. A ver. Una palmitas. Bailen con ritmo, haganlo bien. Segañen el ritmo, es compás. Bailen con ritmo, haganlo bien. Segañen el ritmo, es compás. Contratiempo con las dos manos. Contratiempo con los dos pies. Contratiempo con las dos manos. Contratiempo con los dos pies. Contratiempo. Contratiempo con los dos pies. Muy bien. Este es el ejercicio de contratiempo que pudimos observar en la teleclase. Entonces, ahora vamos a desarrollar la que hicimos, que es el burrito dormilón. Bueno. La disculpa, Elkin. Sí, cómo no. Esta canción, como ya lo dijo Elkin, nos la enseñó la profesora Inés en una de las teleclases, creo que fue la primera teleclase que tuvimos de pedagogía musical, lo hicimos con el objetivo de motivar a los niños para que perdieran el miedo. Como están viendo, que es algo nuevo a lo que ellos se están enfrentando ahora. Entonces, sí, lo hicimos ya, como el objetivo es que ellos perdieran ese miedo. Ahora sí, vamos a ensayar la canción que nosotros mismos compusimos. Bueno. Se llama, El burrito dormilón. Muy bien. A ver niños. Con las palmas, lo mismo que hicimos ahora. Así como lo repetimos anteriormente la decisión que hemos realizado. Correcto. Bueno. Con las palmas. Los que no tienen instrumento, con las palmas. Con las palmas. El burrito dormilón, que es pereza gente hoy. El burrito dormilón, que es pereza gente hoy. Carga el agua y el maíz, y parece muy feliz. Carga el agua y el maíz, y parece muy feliz. Amarrado al limón, junto al cerdo ron y plum. Amarrado al limón, junto al cerdo ron y plum. La más torta mira ya, pero el cerdo no le da. La más torta mira ya, pero el cerdo no le da. Muy cansado él está, y la leña fue a buscar. Muy cansado él está, y la leña fue a buscar. Nuevamente al limón, el burrito dormilón. Nuevamente al limón, el burrito dormilón. Y el cerdo donde está, le pregunta el dormilón. Y en la mesa el pobre está convertido en picharrón. Y en la mesa el pobre está convertido en picharrón. Muy bien. Esa es, así a grosso modo, la canción que pudimos idearnos. Una canción infantil que tiene un objetivo. Este objetivo nos lo va a explicar nuestra compañera Andrea. ¿De qué se trata el objetivo de esta canción infantil llamada, como ya sabemos, el burrito dormilón? Bueno, así en mis pocas palabras, para no ser muy intensa con los niños. El objetivo es conocer, como tal, primero que todo, la canción tiene una señal. ¿Cuál es el valor de la humildad? La humildad es un valor que últimamente no está muy presente en nuestra sociedad. Por eso, con nuestra canción, hicimos como que, lo que hicimos fue, este, quisimos recrear este valor para que los niños lo tengan presente en su vida diaria. El objetivo, ¿cuál es? Como ya se lo dije, que los niños aprendan el valor de la humildad. El cual es muy importante para ellos. Sobre todo, ellos empiezan a vivir ahora, hasta ahora. Correcto, entonces, es sacado del medio, ¿verdad? El animal, el animal es un animal humilde, dócil. A diferencia del cerdo, que lo nombra la canción también. El cerdo simplemente quiere comer, 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 comer y engordar. Y se den cuenta, que cuando lo engordan, es para matarlo. Correcto, una vez encontrado el cerdito, es para comerlo. Entonces, mientras que el burrito miraba al cerdo, el cerdo no le daba, ¿cierto? Así dice la canción. Entonces, el burrito era muy humilde, delante del cerdo, y eso le dio un premio, que es seguir viviendo. Lo contrario de lo que le pasó al cerdito, que el cerdito... ¿Qué le pasó al cerdito? A ver... Pero que se lo comieron en... ¡Cincerrón! ¡Cincerrón! Bueno, niños, entonces, gracias por este ejercicio. Gracias por acompañarnos. Gracias también allá a los profesores. Y un aplauso para los... Para los niños, y un aplauso para los estudiantes de la Ibero. Que hoy, pues... Cantando con la Ibero. Le hemos denominado así, Cantando con la Ibero. ¿Verdad? Gracias, y... Esperamos seguir aportando más en la próxima sesión.